¡Hands up! ¡Fuego a discreción en 5 segundos! ¡Haz a confirmar! ¡Haz caza al enemigo y destruidlo! ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigo en el patio! ¡Me han dado! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vamos y bajando! ¡Vamos y bajando! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Voy contigo! ¡Enemigo! ¡¡¡GANADAS!!! ¡Lo pagará! ¡Tengo que recargar! Allí, veo un movimiento Enemigo en el andamio Vamos en cabeza Enemigo Enemigo en las tiendas Enemigo cerca de la calle Falcon 3-0 en ruta para conseguir el radar Un movimiento para despliegue ¡Contacto! Baja confirmada ¡Se han disparado! ¡Contacto! UAV enemigo encima Aquí Falcon 3-0 Radar personal agotado Enemigo cerca de la calle principal ¡Otra munición! He destruido su UAV Enemigo en el andamio Aquí hay enemigos Radar personal enemigo activado ¿Dónde está el reconocimiento? ¡Enviadlo! Aquí Falcon 3-0 Entendí Enemigo en la UAV inicia el sobrevuelo ¡La turbidora va! ¡Lanzo! ¡Recargando! ¡Apaque Rafimo aliado! ¡E embarca! ¡Recargando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lanzo! 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 ¡Recargando! Enemigo cerca de la calle principal. ¡Enemigos allí! Drone radar personal a la espera. Baja confirmada. Recibido. Falcon 3-0 en... ¡Apaque aéreo de precisión! ¡Enemigo en camino! U.A.V. listo para despliegue. Radar personal enemigo aquí. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El U.A.V. inicia el sobrevuelo. ¡Enemigo! ¡Aquí Falcon 3-0! Radar personal agotado. Debe volver a la máquina. Correta sentinela lista para el enemigo. El U.A.V. es imposible. Volvemos para la reacción. ¡Recargando! ¡Lo pagarás! ¡Uno a...! Enemigo cerca de la calle principal. ¡Enemigo en camino! ¡Ah! ¡U.A.V. enemigo encima. ¡Vamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡Seguid luchando! ¡No! ¡Déjalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Falcon 3. UAV listo para despliegue. Aquí Falcon 3.0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. ¡Calle principal! ¡Veo a uno! ¡Justo ahí! El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Recibido. Falcon 3.0 en ruta para cobertura con radar personal. UAV listo para despliegue. Aquí Falcon 3.0. Entendido. El UAV... ¡Baja confirmado! ¡Enemigo en las tierras! Aquí Falcon 3.0. Radar personal avastado. Debe volver a la base. ¡Deja de dispararte! ¡Enemigo cerca de la calle principal! El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Justo ahí! ¡Menos de un minuto! ¡Queda poco tiempo! ¡Es el empujón final! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Torreta con escudo aliada desplegada! ¡Está atando! ¡Aquí! ¡Vivido! ¡Aquí! 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 ¡30 segundos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Oveos! ¡Vamos! ¡Torreta! ¡Aquí! Torreta centinela liada destruida. Eso les ha dado algo en lo que pensar. Buen trabajo. ¡Gracias!